Más de 400 personas afectadas por crecida de ríos en el territorio nacional, detalla informe de Conred. Exdirector de Ginecobstetricia del Seguro Social es enviado a prisión preventiva y ligado a proceso. Guatemala pretende implementar nuevas estrategias de comercio para incrementar presencia de turistas en el país. Directores de hospitales aseguran que traslado de fondos a centros asistenciales aún no ha sido efectivo. Propuesta de financiamiento adicional causa revuelo en Congreso. Sectores no ven viable iniciativa. Ruptura de dispositivos de minera vierten contaminantes a río y llegan a Océano Atlántico. En los deportes, Florentino Pérez reconoce los errores del Real Madrid ante el Barcelona en el Clásico Español. Bienvenidos a Telediario Express e iniciamos con información que llega de manera simultánea, así que rápidamente nos vamos a la sala de redacción con nuestra compañera Astrid Ramos y luego a conocer la información que llega a través de la unidad móvil con Jorge Navarijo. Adelante compañeros, buen día. Gracias Diana por el cambio y tenemos importante información en el ámbito internacional esta vez desde México y es que según se informó por parte de este país pues hubo un sismo en esta área que fue catalogado de 5.6 grados en escala de Richter y este pues sacudió el centro y sur de México causando la muerte de al menos dos obreros que quedaron atrapados en una zanja. Según fuentes policiales, las víctimas realizaban trabajos de introducción hidráulica cuando fueron sorprendidos por el movimiento telúrico. Según datos del Servicio Sismológico Nacional, el movimiento telúrico se localizó a 48 kilómetros al este, bueno el epicentro de este movimiento se localizó a 48 kilómetros al este del municipio de San Marcos en el estado de Guerrero a 10 kilómetros de profundidad. Ante el sismo hubo corrimiento de tierra y dos de los trabajadores no pudieron salir de la zanja quedando sepultados. También por este sismo pues hay ya acciones por parte de las entidades mexicanas para resguardar la seguridad de la población. Pero ahora tenemos importante información también de carácter nacional y es con nuestro compañero Jorge Navarijo con quien conocemos estos detalles. Buenos días, Jorge, te escuchamos. Así es, estimados amigos, en ese momento compartiendo imágenes interesantes que tenemos oportunidad de presenciar con el equipo de la unidad móvil en ese momento en el área de llegada de las personas que vienen desde el extranjero. Y es que se ha notado un repunte de la cantidad de personas que vienen especialmente a pasar con sus familiares en esta época, familiares que se encuentran en Estados Unidos. Recordemos que gran parte de ellos pues parten al exterior con la finalidad de buscar pues un mejor futuro para sus familias. Y bueno, en este momento es como son recibidos por algunas, por los familiares quienes atentamente esperan a poder verlos llegar procedentes de desde diferentes lugares del mundo, especialmente desde los Estados Unidos. Y bueno, en este momento pues vemos algunas personas que se encuentran aquí, un numeroso grupo. Es interesante ver cómo las personas se encuentran esperando en esta mañana. Por favor, amigos, si nos puede comentar a quién se encuentra esperando esta mañana. Estamos esperando a una hermana que viene de Los Ángeles. ¿Y ella hace cuánto tiempo se fue a los Estados Unidos? Es solo fue de paseo un mes, un mes y ahora ya viene de regreso. ¿Estuvo de paseo? Sí, de paseo. ¿Y usted ha tenido oportunidad de viajar? No, no, no he tenido la oportunidad de tener visa. Pero algún día. Señora, por favor, si nos puede comentar, ¿está esperando algún familiar? Sí, veo con mi esposo. Me vimos en familia los tres a esperar a mi cuñada. ¿Qué les ha comentado a través de llamadas o a través de algún correo electrónico? ¿Qué les ha comentado? ¿Cómo le ha pasado por allá? Ah, ella está bien, ¿verdad? Está feliz porque ya hay más familia en la cual la estaba esperando y disfrutó su viaje. Bueno, muchísimas gracias. ¿Cuántos años tiene? 60 años. Pues bueno, es que las personas de la tercera edad especialmente aprovechan esta época del año para poder realizar viajes y visitar también a los familiares que se encuentran en el extranjero. Señora, por favor, si nos puede comentar a quién se encuentra esperando esta mañana. Eh, a mi mamá. ¿Ella viene de paseo? Eh, sí, viene de Los Ángeles. ¿Viene de Los Ángeles? ¿Ella vive allá o se fue a pasear? Eh, no, fue de paseo. ¿Y qué le ha comentado acerca del día? Eh, que todo está muy bien. Lo único es que ella extraña su casa. Bueno, muchísimas gracias por compartir esto con nosotros. Y bueno, viene acompañada aquí de los pequeños. No, no. Bueno, pero vemos un numeroso grupo de niños quienes ansiosos también se encuentran esperando la llegada de algunos familiares. Y bueno, en este momento se encuentran saludando especialmente a todos los televidentes quienes nos sintonizan en esta mañana. Y bueno, es parte de lo que queremos compartirles en esta mañana. Bueno, ya familiares pues ansiosamente esperan la llegada de sus familiares quienes se fueron de paseo. Y bueno, están por regresar a nuestro país. Es parte de la información que les queremos compartir a través de este reporte. Nosotros regresamos allá con ustedes en el set principal. Muchas gracias, Jorge, por este reporte desde el Aeropuerto Internacional La Aurora. Nosotros continuaremos actualizando la información acá en nuestra sala de redacción. Diana, yo regreso contigo al set principal. Por supuesto, Astrid. Y es que justamente diciembre también es sinónimo de reencuentros familiares. Así que bienvenidos a todos los amigos que vienen de vuelta a su tierra para pasar estas fiestas de fin de año. Pero bien, vamos a cambiar completamente de tema. Y es que noviembre sigue transcurriendo en un ambiente variado, con lluvia casi inusual por este tiempo y frío durante todo el día. El pasado fin de semana hubo fuertes precipitaciones en todo el país, de acuerdo con la Conred. Esto a consecuencia, pues prácticamente del mal tiempo, el Insibú me alertó sobre la crecida de cuatro ríos ubicados en los departamentos de Retauleu, Xuchitepeques, Petén y Alta Verapaz. Según el ente científico, este entre sábado y domingo se reportaron 427 personas afectadas y 77 viviendas con averías leves, moderadas y severas. La Conred activó la alerta amarilla institucional misma, que permanecerá para continuar con el monitoreo. Su característico y delicioso aroma lo ha llevado casi a su extinción. Se trata del avies guatemalensis originario de estas tierras y conocido popularmente como pinabete, que ha encantado a las familias que lo utilizan como árbol navideño, para evitar su desaparición y no perderlo como símbolo de las fiestas de fin de año. El Instituto Nacional de Bosques y el Consejo Nacional de Áreas Protegidas pusieron en marcha un plan para comercializar aquellas que se siembran para ese fin y que identifican con un marchamo blanco. Las fincas Chichabac en el kilómetro 93.5 y El Espinero en el 94.5, jurisdicción de Tecubanchi y Maltenango, se especializan en el cultivo de esta especie. Pueden visitarse para adquirir su arbolito y gozar así del paisaje. Ya lo dijimos, se aproxima la Navidad y la mayoría de personas aprovechan la ocasión para brindar un obsequio a las personas que aman o estiman. Sin embargo, las circunstancias económicas muchas veces no permiten hacerlo. Ante esta situación y buscando incentivar la reutilización de algunos materiales como el vidrio, se está fomentando la reutilización de las botellas. Esta vez la idea es decorarlas con motivos navideños. Solo necesitará pintura acrílica, una imagen navideña y creatividad. Tenga por seguro que este regalo será una buena pieza decorativa como florero o frasco de almacenamiento o bien puede realizarla con una botella llena de algún producto envasado de vidrio. Vea usted qué espectacular regalo. En otras cosas, representantes de Guatemala, Honduras, México, Perú, Colombia, Norteamérica, Europa y Asia asistieron a un encuentro convocado por la Federación Nacional de Cafeteros para responder a las necesidades del sector cafetero mundial. Organizadores indicaron que esperan ayudar a los países productores para hacer un acuerdo de sostenibilidad económica con la industria que toma en cuenta como pieza primordial la rentabilidad del caficultor. Lo que buscamos es lograr un acuerdo con toda la industria que se concentre en unos niveles de precio que hagan la actividad cafetalera una actividad rentable y sostenible para el caficultor. Se refirieron así los expertos del café. Y en otros aspectos, según estudios realizados por instancias locales, el porcentaje de población guatemalteca mayor de 60 años se duplicará para el año 2040, pasando de representar el 6.61% del total de la población a construirla el 14%. En este contexto, expertos dicen que sin políticas públicas capaces de suplir la demanda de servicios de salud, protección social y recreación de este sector poblacional, y sin espacios en el mercado laboral para su fuerza de trabajo, el presente de la población envejecida ya es de pobreza, abandono y enfermedad. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe estima que solo el 17% de los guatemaltecos con 65 años en adelante recibe seguridad social o pensión, un número bajo comparado con el promedio de 42% en Latinoamérica. El resto de ancianos debe trabajar para procurarse un sueldo, vivir de la caridad en el caso que no tengan familiares que se hagan cargo de sus necesidades. Y Guatemala continúa siendo un país de poco espacio para que niños reciban una educación digna. Según los estudios, la Organización Internacional del Trabajo dijo en un reciente informe que esta nación centroamericana ocupa el primer lugar en la subregión de América Central y la República Dominicana, donde se reporta el mayor índice de trabajo infantil peligroso, siendo en total al menos un millón de niños, niñas y adolescentes entre 5 y 17 años los que realizan diferentes labores. Según la OIT, en América Latina se contabilizan actualmente 12.5 billones de infantes que trabajan. Asimismo, se dio a conocer que en la subregión de América Central y República Dominicana hay 2 millones de menores que trabajan, de los cuales la mitad son guatemaltecos. Salimos de nuestras fronteras con informaciones de carácter internacional. El vertido de cerca de 62 millones de metros cúbicos de lodo y residuos minerales originados por la rotura de dos depósitos de una empresa minera en el estado de Minas, en Brasil, llegó este domingo al Océano Atlántico tras haber contaminado por completo el río 12, uno de los más importantes del sureste del país. La llegada al mar en la mañana de este domingo de la mancha oscura, que viene provocando la muerte de miles de peces desde que alcanzó las aguas del río 12 hace dos semanas, fue confirmada por técnicos del Servicio Geológico de Brasil mediante análisis a las muestras de agua. 8 de la mañana con 17 minutos, buen provecho, se está desayunando en este momento, quédese con nosotros, volvemos así de rápido con más Información Express. Ya estamos de regreso con más Información Express. El presidente electo Jimmy Morales inició el pasado lunes en Panamá una gira de cortesía por los países de Centroamérica y México, según informó la Cancillería guatemalteca. La visita de Morales a la región será un acercamiento diplomático con los jefes de Estado de estos países. El presidente electo tiene previsto reunirse con los gobernantes de Panamá, Honduras, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, República Dominicana y Belice, países miembros del Sistema de Integración Centroamericana, así como el mandatario de México, Enrique Peña Nieto. Durante estos encuentros se abordarán temas bilaterales, regionales y multilaterales con cada nación. La Corte Suprema de Justicia expuso varias fotografías donde representan a menores de edad que son madres y que no tienen derecho como a la educación y salud. Esto por la celebración de la no violencia contra la mujer, haciendo ver que las pequeñas son las que más sufren con los abusos que hacen los mayores en su contra. Y cambiando de tema, el médico Juan Carlos Umaña, ocultando su rostro, se presentó al juzgado séptimo del ramo penal para la audiencia de primera declaración por ser vinculado a los supuestos negociadores de salud. Umaña se desempeñaba como director del Hospital Gineco Obstetricia del Ix y según investigaciones participó en la mencionada estructura criminal, cuyo fin era favorecer a determinados proveedores de medicamentos a cambio de comisiones. El profesional fue ligado a proceso y enviado a prisión preventiva. La ex vicepresidenta Roxana Valdetti continuará hospitalizada. Esto es lo que ha indicado un informe del INACIF. El tratamiento debe hacerse en el centro asistencial donde actualmente está recluida. A pesar que el Ministerio Público y la CICIG se oponen a que la ex vicepresidenta Roxana Valdetti continúe hospitalizada mientras es investigada por ser supuesta líder de la estructura de defraudación aduanera conocida como la línea, este lunes, el informe del INACIF indicaba que ella no puede ser trasladada a prisión mientras es examinada por otra supuesta bacteria. El juez de mayor riesgo por la recomendación del INACIF indicó que se debe continuar con la evaluación de la procesada. En ese sentido, yo considero que lo posible es que se mantenga en la misma situación y posteriormente ya no vamos a programar fecha, sino que vamos a calcular de dos a tres semanas con el médico para que esto a partir de que le están suministrando el antibiótico. Lo extraño fue que el director de INACIF dice que Valdetti puede llevar un proceso ambulatorio fuera del Hospital de Especialidades. Pues sí, ya lo hemos dicho, se le han dado todos los tratamientos sabidos y por haber, con antibióticos y con todo lo demás, entonces nosotros consideramos que al retiro de esto ya se le podría regresar a su lugar y que siga su procedimiento como tal. Los días pasan y el Ministerio Público debe entregar la acusación en contra de la ex vicemandataria al finalizar esta semana, mientras ella sigue hospitalizada y no en prisión como muchos guatemaltecos lo han requerido. Telediario Información Actual. Y de acuerdo con registros de la Corte de Constitucionalidad, un total de 2.390 profesionales del derecho aún mantienen una deuda de más, oígalo bien, de 8 millones de quetzales con el ente constitucional como resultado de multas que se les han impuesto por diferentes casos. Las sanciones económicas que se encuentran pendientes de pago van desde 50 quetzales hasta 98 mil quetzales, que es el resultado de saldos pendientes y que a un mes de finalizar el año, la cifra no ha disminuido en consideración, ya que en la publicación que realizó la CC en el Diario Oficial, la cantidad de abogados era de poco más de 2.500. Sin embargo, la deuda se mantiene un poco más de 8 millones de quetzales. Pasando a otras cosas, hasta el 30 de septiembre del 2015 se contabilizaba un total de 1.057.945 motocicletas en Guatemala. Esto lo revela la cifra del Observatorio Nacional de Seguridad de Tránsito. Las autoridades del Departamento de Tránsito de la Policía Nacional Civil dijeron que el aumento de este tipo de vehículos se debe a la facilidad de circular en el tráfico y la viabilidad para su adquisición. De acuerdo con la entidad, el número de motos incrementó este año. La cifra es equivalente al 36.35% del parque total vehicular de Guatemala. En este contexto, resaltan los accidentes de tránsito que, según la entidad, un 30% son producidas por motoristas debido a que estos no utilizan casco ni chaleco reflectivo, así como sobrecargar los vehículos e incluso la irresponsabilidad de algunos conductores. Noticias internacionales. La justicia iraní confirmó la condena de Raisan, periodista de The Washington Post, a una pena de prisión por espionaje. Bueno, y es que, si bien señaló que los detalles de la sentencia del Tribunal Revolucionario de Teherán se darán a conocer en el futuro, el portavoz del Poder Judicial, Moissini Egei, explicó que la sentencia aún no ha sido oficialmente transmitida en Rezain, periodista irano-estadounidense detenido en Teherán durante el mes de julio del año 2014. Ocho de la mañana con veintiséis minutos, quédese con nosotros, volvemos enseguida, esto es Telediario Express. Estamos ya de regreso con más información exprés. Y es que precisamente las maras o pandillas de Latinoamérica evolucionarán al establecimiento de grupos mafiosos o incluso más sofisticados como la mafia italiana, esto es lo que advierte la Academia de Seguridad Pública del Salvador. A criterio del estudio, se identifican algunas características del comportamiento actual de las pandillas que podrían derivar en un futuro con mayor control de armas y territorio. Expertos señalan que las pandillas podrían mutar a organizaciones particulares que tienen una estructura y disciplina similar a la de un ejército. Investigadores señalan que el repudio social que generan las pandillas podrían contraer o al menos disminuir las actividades criminales. El Ministerio de Relaciones Exteriores manifiesta su satisfacción por la aprobación del Decreto 10-2015 del Congreso de la República, con el cual es reformada la Ley de Migración. Estas reformas permiten tipificar como delito el traslado de personas indocumentadas a Estados Unidos de América. El instrumento aprobado es una herramienta indispensable para combatir el tráfico de personas, donde se promueve o facilita el ingreso, permanencia o salida no autorizada del territorio nacional de una o más personas, así como a quien facilite a las mismas un documento de viaje o identificación falsa, es lo que describe la cartera a través de un comunicado. Con el propósito de establecer que los diagnósticos que han recibido de los Ministerios de Salud, Gobernación, Educación, Finanzas y Trabajo sean verdaderos, el equipo de transición del Frente de Convergencia Nacional solicitó acompañamiento a la Contraloría General de Cuentas para evaluar cada cartera. Carlos Martínez, delegado del próximo gobierno, dijo que dentro de los diagnósticos se encuentran los informes financieros de cada cartera, así como el número de personal que en cada instancia trabaja, esto es para tener un respaldo legal de lo que recibiremos en las condiciones que está, pues cada instancia, afirmó. En otro tema, por decisión de la Presidencia, fue destituido del cargo el subdirector de Inteligencia, Oscar Germán Platero. El cambio ocurre después de cuestionamientos de organizaciones de derechos humanos. Este lunes el organismo ejecutivo oficializó la destitución del capitán Oscar Germán Platero Trabanino nombrado el pasado 17 de noviembre por la titular de la cartera de Gobernación Eunice Mendizábal para el cargo de subdirector de la Dirección General de Inteligencia Civil. Si él tomó ya la decisión, pues entonces la conoceremos en breve. Desde que las autoridades del organismo ejecutivo dieron a conocer el nombramiento de Platero Trabanino, la polémica no se hizo esperar, pues varias organizaciones de derechos humanos cuestionaron la decisión afirmando que éste, en sus funciones de militar, fue participe del conflicto armado interno. Telediario Información Actual Guatemala pretende mejorar la atención a turistas nacionales y extranjeros mediante nuevas estrategias de trabajo. En este contexto, el Instituto Guatemalteco de Turismo realiza el Congreso Regional de Guías Turísticas en Flores, Petén, que capacitará más de 400 personas para mejorar la experiencia que a través de la labor de acompañamiento e información viven los visitantes. Los principales temas que serán abordados durante la capacitación son Tical en el contexto histórico de las Tierras Bajas, la Ley de Áreas Protegidas y Extracción Ilegal de Flora y Fauna, el Código Ético Mundial de Turismo, el Tráfico Elícito de Piezas Arqueológicas. Además, se discutirán detalles sobre Guatemala Megadiversa, turismo de aventura, conducción de grupos, calidad en el servicio al cliente, registro, incluso la actualización de datos de guías de turistas. Tenemos más información que llega a nuestra sala de redacción. Astrid Ramos tiene los detalles. Adelante. Gracias, Diana, por el cambio. Y es que se agota el tiempo para que el Congreso de la República apruebe el presupuesto para el 2016. Y en torno a este tema, pues este día se tiene prevista una reunión de la Comisión de Finanzas para avanzar con el dictamen que se debe presentar al Pleno y entrar a la discusión del presupuesto. La Comisión ayer también discutía la eliminación del Ministerio de Desarrollo Social para destinar los fondos de esa cartera a otros rubros. Los legisladores deben discutir el monto planteado para el 2016, que es de 72.430 millones de quetzales, pero también ha llegado a la mesa de la Comisión una propuesta del gobierno que asumirá el próximo año, y es que ellos plantean un monto de 69.923 millones de quetzales para el presupuesto del próximo año. Sin embargo, si no hay consensos por parte de los legisladores antes del 30 de noviembre, el presupuesto que quedaría vigente sería el de este año, que asciende a 70.715 millones de quetzales. También se tiene previsto que a partir de las 2 de la tarde se reanude la sesión permanente en el Pleno del Congreso donde se podría discutir esta temática. Esta es la información que tenemos en torno al ámbito legislativo. Diana, nosotros regresamos contigo al set principal. Y así estaremos entonces al pendiente de la evolución que va generando de este reporte que acabas de brindar. Pero bien, vamos a pasar ahora al plano internacional. Y es que vea los pasillos y habitaciones del Hotel Radisson de Mali muestran los rastros de la masacre del grupo terrorista Almorobi. Mantuvo durante 7 horas a 170 rehenes y mató al menos a 27 personas en la capital del país africano. Las escaleras inundadas de sangre han puesto en evidencia los intentos de los muertos por huir de las balas. La cacería de turistas llegó hasta el interior de las habitaciones. Los restos de balas en las paredes dan una idea de la magnitud del ataque. Los yihadistas solo este año han perpetrado tres ataques similares en establecimientos de ocio frecuentados por occidentales. Volvemos enseguida. Esto es Telediario Express. Al volver, directores de hospitales aseguran que traslado de fondos a centros asistenciales aún no han sido efectivos. Esto se informa así de rápido en Telediario Express. Continuamos. Pese a que la semana pasada fue anunciado por finanzas el traslado de 60 millones de quetzales a los hospitales Roosevelt y al general San Juan de Dios para lograr paliar en parte la crisis de los centros asistenciales, los médicos aseguran que hasta el momento no se refleja en el abastecimiento o la inyección de esos recursos. Cabe mencionar que el hospital general mantiene una deuda superior a 100 millones de quetzales, mientras que el Roosevelt supera los 110. Esperan que agilicen las gestiones administrativas que les generen las condiciones mínimas para prestar más atención. Y aunque se había anunciado que entre las acciones que tomarían los médicos sería pedir colaboración en las calles para lograr comprar algunos medicamentos e insumos, no se realizó. Explicaron que no se realizó porque se han malinterpretado sus acciones. Pero cambiando de tema, mantenerse activo y en movimiento es una de las partes más importantes en la búsqueda de una vida balanceada. Para esto no importa el peso, la estatura, ni mucho menos la edad. En ocasiones los adultos mayores descuidan esta práctica por diversos motivos, pero sabía que realizar actividad física es tan beneficioso como dejar un vicio. Según un estudio de la Universidad de Oslo en Noruega, los beneficios que obtienen los adultos mayores que realizan actividad física con un mínimo de 30 minutos y 5 días a la semana son tan importantes como los que se tiene al dejar de fumar. Ambos son favorables en la búsqueda de la reducción de la mortalidad. El estudio se evaluó a 5,700 adultos mayores divididos entre quienes realizaban actividad física y quienes, por el contrario, llevaban una vida sedentaria. Aquellos que se movían más y se sentaban menos vivieron en promedio 5 años más que aquellos que simplemente no lo hacían. Ahora hacemos un recorrido por otros departamentos del país y le presentamos los sucesos que hacen noticia. Por esta época, los vecinos de San Pedro, San Marcos, toman precauciones al salir por las noches en las calles. En cada esquina aparecen los diablos, personas vestidas con máscaras que, como parte de una tradición, golpean a las personas. Con la participación de autoridades municipales, Gobernación Departamental y el Ministerio de Cultura y Deportes, se abrieron las puertas de las instalaciones del sitio sagrado Saculeu Huehuetenango, luego que en 2014 fuese cerrado debido al mal estado de las piezas. Tras un largo tiempo de trabajo, se mejoraron los objetos que ahí permanecen. A consecuencia de la lluvia que se registra en gran parte del territorio nacional, agricultores en Baja Verapaz reportan pérdidas en sus cultivos de frijol. Argumentan que se necesita del sol en esta época, ya que en el proceso de cosecha, la hierba debe ser arrancada y expuesta a luz natural. Prevén que en los próximos meses el precio de este grano sufra un incremento. Estamos ya de regreso con más de Telediario Express. Un bloque legislativo presentará una iniciativa de ley denominada Financiamiento Adicional para el Combate a la Corrupción y para el Fortalecimiento de la Justicia y la Seguridad Ciudadana, misma que incrementará el impuesto a empresas que obtengan ganancias anuales por más de 5 millones de quetzales a empresas que realicen ventas mensuales de 5 millones de quetzales y a personas que devengan salario de más de 50 mil quetzales mensuales. De acuerdo con la iniciativa, se estarían recaudando entre 1.100 millones y 2.200 millones de quetzales mismos que se estarían distribuyendo a las entidades que están involucradas en la justicia del país. El Ministerio de Finanzas y otras instituciones estatales carecen de fondos. Todo ocurre por la falta de recursos al no alcanzar los techos de recaudación previstos en el presupuesto 2015. La baja recaudación mantiene sin liquidez al Ministerio de Finanzas Públicas, lo que ha provocado crisis en el sistema de salud principalmente y muchas carteras. Aún esperan les sea trasladado el presupuesto para estos últimos dos meses. Sin embargo, la brecha fiscal al día de hoy asciende a 4.261.4 millones de quetzales, incluidos los 1.200 millones de quetzales del impuesto de la telefonía, que no se han alcanzado después de que el techo de recaudación fijado es de 52.2 millones de quetzales. Si las cosas no se daban, por ejemplo, los impuestos que al final fueron declarados inconstitucionales y no están vigentes, ahí tenemos una brecha de 1.344 millones. Hemos tenido algún impacto por el precio del petróleo y la devaluación del quetzal, perdón, la apreciación del quetzal en este caso. Y esos dos efectos han generado alrededor de 2.000 millones menos. El Ministerio de Finanzas confía que a través de las aduanas se logre recaudar lo que aún está pendiente para alcanzar los 52.2 millones, debido a que las aduanas reportan 35 millones de quetzales diarios de recaudación. Pero mientras tanto, ¿qué pasará? Si usted tiene una brecha de 4.200 millones, tiene que ver cómo readecua todo lo que había programado para poder hacer las asesinaciones presupuestarias. En los últimos tres años, no se ha logrado recaudar las metas establecidas por la Superintendencia de Administración Tributaria. Dele diario Información Actual. Astrid Ramos tiene más información desde la sala de redacción. Adelante. Gracias, Diana. Y hace algunos momentos se circuló en redes sociales importante información por parte de Cuerpos de Socorro, quienes reportan nuevamente un deslizamiento de tierras derivado de las lluvias que se registran en el país, esta vez en Villacanales, y es que se reportan varias personas soterradas en Aldea Chichimecas. Esta información será ampliada por parte de los socorristas, quienes se dirigen al lugar para poder realizar las labores de rescate necesarias en cuanto a esta emergencia que se suscita de último minuto. Cabe mencionar que ayer también en Chinautla una familia se salvó de quedar soterrada luego de un deslizamiento de tierras en ese municipio. También hay información relacionada a un accidente, esto en el kilómetro 63 de la ruta interamericana, donde se reporta un motorista herido. Es la información de último minuto que llega a nuestras redes sociales y, por supuesto, acá en sala de redacción le actualizamos. Regreso contigo, Diana, al set principal. Así, Astrid Ramos actualiza la información desde la sala de redacción. Ahora vea un estudio realizado con universitarios de Estados Unidos, indagó la vinculación entre los gustos musicales de las personas y vea su rendimiento académico. Las conclusiones del estudio fueron publicadas bajo el nombre Música que te vuelve tonto, por lo que la investigación concluyó que el rock es el estilo de música que eligen las personas más inteligentes y que aquellos que brillaron en sus exámenes escuchan música clásica como Beethoven y, pues, dentro del sector con calificaciones altas, se reportan repetidas veces bandas musicales como Nirvana, Blur, Cory Cross, Dizzean, Bob Dylan o Radio Hill, siguiendo de cerca Coldplay o Red Hulk Chili Peppers. Bueno, así que buenas noticias para los amantes del rock, pues, suelen ser un poco más inteligentes, según lo que reveló este estudio. Pero vamos a pasar a otros aspectos siempre en la rama artística, y es que una noche especial en la que ganaron las mejores historias que, bueno, participaron y retrataron realidades en diferentes paisajes del mundo. Así fue la premiación de la quinta edición del Festival de Cine La Orquídea, realizada el sábado anterior en el Teatro Carlos Cueva Tamariz, en Cuenca, Azaoid. Filmes, directores y actores participaron en esta gala que consistió en la atención de cineastas de Iberoamérica como mejor película, pues se situó la película Ixcanul, una producción de orgullo guatemalteco y también francesa, que narra la historia de una joven maya que recibe una mordedura de serpiente y que para salvar su vida debe ir a la ciudad para enfrentar un triste destino. Así que felicitaciones a Jairo Bustamante por otro galardón obtenido. Bueno, esta es la que narra la historia de una niña que sueña siempre con un futuro mejor. Bueno, vamos a pasar a otro tema y es que ante el aumento de hechos delictivos en el Departamento de Alta Verapaz, la Policía Nacional Civil y el Ejército de Guatemala coordinan esfuerzos para contrarrestar actos ilícitos como parte de un plan operacional. Los uniformados patrullan en las principales calles donde peatones y comerciantes han sido víctimas de asalto. Las autoridades creen que exista una banda de pandillas que delinque por este sector, por lo que buscan dar con su paradero. Con estas medidas pues se pretende disminuir estos hechos que tienen cansada a la población, fue lo que afirmó un oficial. Y en Telediario también nos estamos preparando para darle la bienvenida a la época navideña. Está preparando ya un musical que usted lo verá en exclusiva el 29 de noviembre en la emisión especial. Pero veamos un adelanto. Cuando se acercan los últimos meses del año, en la familia de Telediario, la alegría y emoción llega a cada corazón de los que allí laboran. Con entusiasmo, amistad y sinceridad, vuelve a nacer la magia de la época navideña. Compartir con los televidentes una canción y contagiar el espíritu de amor y paz es el objetivo. Pues a pesar de las circunstancias adversas, el optimismo debe ser siempre el sentimiento de cada guatemalteco. Así fue la emoción del primer día de grabación, lleno de ambiente, preparando un musical que contagie el nacimiento del niño Jesús. Telediario, en esta época, le desea lo mejor. Bueno, este es un adelanto de lo alegre que nos pasamos preparando este material para ustedes, para darle el agradecimiento a ese compromiso durante un año más. Recuerde, domingo 29 de noviembre, acompáñenos en esta transmisión especial a partir de las 19 horas en el obelisco para darle la bienvenida a la época navideña y, por supuesto, donde le presentaremos este video musical de Telediario. Así me despido, que tengan una excelente jornada. Soy Diana Alonso, hasta la próxima. ¡Gracias!